¡Aplausos! 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 Sí, la verdad que este es un logro porque es un esfuerzo de muchos años de pedidos y cosas que ahora hemos completado, así que para nosotros es un día de fiesta, esto es... ...está muy importante quedarse a la marcha. Así que estamos muy agradecidos al señor gobernador por esta infraestructura que nos incorpora al establecimiento educativo. ¿Y cuántos alumnos albergan en este establecimiento y bueno, cuáles son las actividades que actualmente se realizan aquí? Bueno, este... tenemos 450 alumnos y de las actividades que tenemos es como una escuela agrotecnica. Tenemos sectores productivos y sectores humanísticos. En los sectores productivos tenemos avicultura, porcino, citricultura, huerta, punicultura, porcino, industria, industria vegetal e industria animal. Y ahí se reparten los chicos del ciclo superior y el ciclo básico. Y van trabajando y haciendo las prácticas a medida que van progresando por años. Entonces ahí van viendo en la actividad cómo se desarrolla la actividad en el trabajo. Y van aprendiendo haciendo. Entonces ahí es donde van reforzando sus conocimientos. ¿Y qué arma acá la posibilidad de que, bueno, esto pueda generar una fuente de trabajo para los chicos, teniendo en cuenta la zona, bueno, en su fortaleza citricula y hortícola también teniendo acá cerca de Santa Lucía? No, Bellavista solo es una zona de producción hortícola. Acá mucha gente, muchos de los chicos que están acá son hijos de productores. O sea que la producción que tenemos de morrón y de tomate le sirve a ellos porque ellos llevan a su casa las técnicas que aprenden acá y le enseñan a sus padres o traen a veces técnicas ellos y le enseñamos a otros chicos. O sea que es un intercambio con los padres y con la escuela y con los productores. Y eso nos ayuda muchísimo. Pero Bellavista tiene una muy buena producción hortícola. O sea que también es importante. Y ahora con el vivero citricula, con todas las normas que exige el SENASA, ellos están teniendo una salida laboral. El que sale de acá puede instalar un vivero y ya conoce todas las normas y sabe trabajar. De todo, muchas gracias y felicitaciones. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.